Siento los poderes en el barrio donde vivo, los chiquemillos te aseguran continuos pasivos A la menor sienta, dale, compras el nativo, y kilates en el coño y no estoy lavando castigo Aunque estoy activo, y te desastimo, a los misioneros que quieren que me cumpla en vivo Me paro donde sea, un chiquemiro te vivo, pofotillo, campotillo, no tengo que andar chivo Uh, siento los poderes, siento, 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 siento Los poderes, con la república en la mano, y pila de retene, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres Uh, siento los poderes, siento, 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 los poderes De la república en la mano, y pila de retene, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres ¡Reico! Me siento la verdad que me consume Pero cuando pese lo este poder no me contube, la cuchita la detono y la mano, pero sube Ya solo me vuelven a ver, pa' YouTube, baby La nota a mí me sube, ya mucho se le baja Cuando ver la realidad le fina el like en un baja Yo soy del bajo el mundo y eso a mí no me rebaja Me llena el plazo a mi hijo pa' no volver a la baja Uh, siento los poderes, siento, 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 los poderes Con la república en la mano, y pila de retene, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres Uh, siento, 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 Con la república en la mano, y pila de retene, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres Un poco de vida, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres Un poco de vida, y el olor leye el besote y cala, tú te prefieres Un poco de vida, y el olor leye el besote, ¿verdad? Dime Ali, Mercedes, la madre mía, mi papá, Reiko.